¡Buenos días! ¡Buenos días! Y muchas veces nos preguntamos el por qué, qué habrá comido, qué le habrá dado que anda vomitando constantemente. Mi tema, Carol, comentanos acerca de esto, por favor, porque se da muy común, dime. Sí, hoy quería hablar de este tema sobre el vómito en nuestras mascotas porque es una consulta de diario ahí en la veterinaria y a veces estamos como, obviamente nos preocupamos, como los dueños de las mascotas se preocupan mucho y entonces hoy vamos a orientar un poquito que qué podemos hacer en esos casos. Antes de pasar a esa parte de la orientación, diferencianos, por favor, porque muchas veces los perros, hablo de los perros, eso es lo que tengo yo, cuando se sienten llenos y full, no es que vomitan. Hay como los bebés, recurgitación. Hay un reflujo. Y la gente puede confundir, muchas veces tienden a confundir que vómito porque encuentra casi todo el concentrado, pero no es que ha optado. Exactamente. En este caso, pues, se da porque el estómago en sí está muy impactado, está con mucho alimento, no puede digerirlo, se siente mal y entonces él busca cómo sacarlo y resolver el problema. De hecho, el vómito realmente es eso, cuando es una expulsión del alimento de manera brusca, espontánea, rápida y que es por algún tipo de irritación que existe en el momento en el estómago. Es una alerta. Es una alerta, un mecanismo de defensa del cuerpo. Ok. Entonces, vamos a tener distintos tipos de vómitos. Como decimos, puede ser un caso este que cuando expulsan la comida entera, comieron, en este caso, que comieron y a los 20 minutos máximo la comida se regresa. No es lo mismo que si comió ahorita, pasaron dos, tres horas y vomita la comida. Ok. Debería de estar ese alimento digerido. Entonces, en estos casos ya puede haber un problema ya metabólico de absorción que me está impidiendo que el alimento se logre digerir correctamente. Entonces, vamos a estos dos casos. Ahora, hay vómitos también que parecen espumosos. La gente... ¿Cómo se llama? ¿Qué tal vez? Son espumosos, blancos. Entonces, esto me quiere decir que hay, puede ser, si el perrito anda con gripe, el mismo hecho del perrito, la flema no la saca generalmente por la nariz. Ellos se la tragan. Entonces, la irritación de las bacterias de la flema hacen que el perrito pueda vomitar. Existen los vómitos cuando el color es amarillento, verdoso. Puede ser que el estómago ya lleva mucho tiempo sin comer, sin tener alimento. Y empiezan los líquidos estomacales, que son los que irritan y es lo que va a vomitar el perrito. Los vómitos más peligrosos que podemos percibir son los que tienen sangre, colores ya oscuros o marrones. Me pueden indicar que hay, bueno, obviamente hay sangre localizada y dependiendo del color, ¿dónde puede ser la porción? Por ejemplo, si ya es una tonalidad más oscura, me puede indicar que el perrito puede andar a una obstrucción intestinal. Entonces, los contenidos que hay en la porción del intestino, como no hayan salida, se regresan hacia el estómago y ellos lo vomitan. Otros casos de cuando hay vómitos hemorrágicos es cuando hay úlcera. Las úlceras pueden sangrar. Entonces, pueden haber vómitos con sangre. Ahora, esto es muy, muy, muy importante. Ahora vemos que la enfermedad hemoparásito, los hemoparásitos en sí, la enfermedad que transmiten la barrapata, están a la orden del día. Entonces, estos provocan desórdenes en las plaquetas de los perros, provocan anemias y eso. Y puede provocar hemorragia en cualquier parte del cuerpo. Entonces, puede ser a través de la orina, puede ser en el estómago, puede ser en las encías. Entonces, es importante, si el perro está en el vómito, hay sangre, hay que descartar la enfermedad en sí también. Cualquier tipo de vómito, importante, mejor llevarlo a la consulta con su veterinario para descartar cualquier tipo de estómago. Así es. Y, obviamente, el veterinario le va también a dirigirse y le tiene que realizar unos exámenes para conocer cómo puede estar. Exactamente. Algo que vos acabas de mencionar, cuando ya el perro saca un vómito, el cual es oscuro, el cual lleva sangre, pues esto no es de la noche a la mañana, esto es ya un proceso que lleva, obviamente. Va a depender, porque hay enfermedades que se presentan de forma crónica, son enfermedades viejas, que sí, el perro puede tener vómitos esporádicos, recurrentes, no sea de que está vomitando o vómito cinco veces al día, no. Puede ser que vomitó hoy, pasaron dos días, volvió a vomitar. Entonces, eso me manifiesta que son enfermedades crónicas que ya llevan en el tiempo y hay que buscar, sí, la causa de por qué se provoca el vómito. Y en las enfermedades que se presentan de forma aguda, está así, hay episodios de vómitos más frecuentes. Y no olvidemos las intoxicaciones también, que provocan vómitos intensos y excesivos. Y hay gente que le da carbón regado con leche, después de, porque cree que se intoxicó. De hecho, de hecho, lo que, a ver, es dependiendo, porque si el perrito se intoxicó con un veneno que es corrosivo, inducirlo al vómito también es contraproducente, ¿verdad? Entonces, la intención de la gente también es al dar productos, es provocar que el perro lo regrese. Es descubrir lo principal, lo principal es descubrir con qué se intoxicó. Ok, un perrito que ahí puede. Ya hay un proceso de vómito constante, porque vos acabas de mencionar, de que si no es algo que pasa, si ya no volvió en la semana, no volviste a ver nada, porque la gente no está pendiente, solo se encuentra ya. Lo mira decaído, lo mira obviamente sin ganas de hacer nada, sin querer comer. Obviamente es una alerta. Pero con el tratamiento, si se atiende de forma, en base a lo que digan los resultados de exámenes, pues el tratamiento como es inyección, es medicamento. Sí, hay antiemétricos de acción local y hay antiemétricos de acción central. Va a depender del caso. Lo que es importante y les quiero decir es que hay que mantener hidratada la mascota, dependiendo de la intensidad del vómito. No es lo mismo hidratar a un perrito que vomitó una vez, dos veces, que uno que está vomitando hasta cinco veces en media hora. Hay que buscar otras vías para poder hidratarlos. Y es por eso que nosotros nos agrada siempre tener por acá a Carol, porque ahora además de ser veterinaria, también son laboratorio canino, bueno, laboratorio de mascota veterinario. Y usted puede realizar todos los exámenes. Y hoy usted puede llamar y nosotros le vamos a mencionar quiénes son los ganadores hoy al finalizar o mañana al iniciar la revista, porque se puede llevar un certificado en el cual usted puede llevar su mascota a veterinario Nijay, donde le van a hacer, puede ser un ultrasonido. El ultrasonido incluye la consulta del ultrasonido. Muy importante. Muy importante. Y tenemos un combo de peluquería. Y la parte estética. Entonces, un combo, pero mejor va de pregúste, porque eso va en base a cómo se ve el perrito también. Oye, sí, claro. ¿Dónde está ubicado, mi estimada Carol? Estamos ubicados, pero andaba cerca. Andaba cerca. Vía Progreso, el semáforo de Vía Progreso, 75 horas al norte. Estamos dando más facilita la dirección. Al lago. Ah, ok. Está bien. Está bien. De el semáforo de Vía Progreso, 75 horas al lago. Al lago. El 8787-9787. Facilita el número para que nos llamen y no se les olvide. ¿Y redes sociales? Pueden encontrar en Facebook como Veterinaria Nijay. Bárbaro. Fácil, rápido y sencillo. Veterinaria Nijay. Usted puede entrar a la dirección, número telefónico, ahí en Facebook. Vamos a una pausa. Venimos con más de buenos días. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.